Hola mis amigas de Entre Tú y Yo, todos me preguntan por qué mi hijo come zanahoria, brócoli y tomates. Bueno, es muy sencillo, ellos se acostumbran a comer todo lo que tú le des, pero tienes que ser consistente, por lo menos que lo prueben tres o cuatro veces para que le encuentren el gusto. Y con mi hijo, cuando empezamos con la comida sólida, en vez de darle frutas, empecé con las verduras. Así, en el momento de darle las frutas, ya le gustaban las verduras, y desde ese momento, desde que es un bebito y tiene seis meses, come todos los días más verduras que los adultos.